Lecturas matutinas por Charles Spurgeon Luz y tinieblas no tienen comunión Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1.4 Estimado oyente, en cuanto algo bueno viene al mundo, enseguida es necesaria una división. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Dios las ha dividido. No las confundamos. Los hijos del día deben ser sobrios, honestos e intrépidos en la obra del Señor, dejando las sobras de las tinieblas a aquellos que habitan por siempre en ellas. Nuestras iglesias deben, por la disciplina, dividir la luz de las tinieblas, y cada uno particularmente, por su distinta separación del mundo, debe hacer lo mismo. Al juzgar, al obrar, al oír, al enseñar, debemos siempre discernir entre lo precioso y lo vil, y mantener la grande distinción que Dios hizo el primer día del mundo. Oh Señor Jesús, sé Tú nuestra luz en todos nuestros días, porque Tu luz es la luz de los hombres. Para más contenido, descarga nuestra aplicación Aviva Voz Radio Nicaragua, o visita nuestra web www.avivavozradio.com Gracias por escucharnos.